hola hola gente que tal como andan bienvenido a otro vídeo hoy tenemos la despedida de la celeste el último partido que va a jugar o sea hasta que llegue o sea hasta que empiece el mundial en noviembre así que está no sé para mí para más mandaron a la sub-20 y ya tiene todos los titulares allá en panamá este porque o sea entender y uruguay sale con un equipo si ves la alineación este equipo que va a jugar contra panamá ahora fácilmente puede ser el equipo titular en el mundial es así entonces si no le ganamos así no le ganamos a este para más su 20 mínimo 10 a 0 no quiero ir al mundial mínimo quiero 10 goles contra estos guachos 10 goles y quiero ganar 10 a 0 porque si no no quiero ir al mundial me quedo en casa y miro miro el mundial por la tele con un chileno entende es así dejaste de joder con estos partidos de mierda o jugamos contra nadie jugamos contra muertos es así con todo respeto a los panameños o sea en el fútbol bueno si quieres jugar béisbol ahí sí ahí sí para más yo sé que en béisbol andas volando pero en el fútbol ni ahí así que mínimo quiero quiero 10 goles está jugando valverde está jugando pelistri arraujo y bla 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 como te digo este equipo que ves en la cancha fácilmente puede ser el equipo titular en el mundial así que vamos a ver qué onda darwin no está está ahí arreglando alguna cositas ahí con liverpool loco te felicito te deseo lo mejor vamos que vamos vas a estar jugando para mí aunque yo no soy hincha de ningún cuadro inglés para mí liverpool el mejor equipo en la historia no desde inglaterra con la champions por por todo por todo un equipo histórico ya sabemos que luis suárez pasó un momento histórico no en liverpool lo aman ahí así que bueno ahora llega darwin que está muy bien y bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver cómo anda en inglaterra y nada bueno gente va a empezar el partido si te gusta el contenido dejar un like super viste vamos que vamos uruguay no más 10 a 0 10 a 0 tornado bronzo porque si no nos quedamos en casa tranqui tomando mate con un chileno ahí está es así 10 a 0 vamos que vamos bueno 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 voy a ser sincero yo no pensé que se iba a llenar el estadio ahora yo sé que la despedida chau urises que te vaya bien en catar yo sé yo sé yo entiendo no la gente quiere apoyar está bien pero hay contra panamá dejate de joder y que dice ahí copa que copa bc pero bueno todo bien volvimos gente con los vídeos mañana juega peñarol arranca el torneo intermedio y bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa pero no nos vamos a poner triste no te quiero cagar el día está porque hablamos de peñarol y literalmente es cagarte el día no quiero eso es un sábado tranqui no todo 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 todos ahí tranqui con sus amigos y su familia y capaz que estás con tu novia o novio mirando la celeste vamos arriba tranqui no más no vamos a hablar de peñarol valverde hablando de peñarol hablando de un jugador gigante valverde cómo te vas y bueno ahora opiniones dale virus y la concha de tu hermana ahora dale está todo bien acá está todo seguro acá nadie me va a hackear dejate de joder opiniones deja ahí en la sección de comentarios te gusta no no voy a la camiseta de uruguay están a cagar pelistri que fue un centro falta falta vamos pelistri vamos sí 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 no pero peales de una georgian dejate de joder esto qué piensa que es un partido de práctica esto sigue así panamá no va a ser cinco goles tarado ah va georgian con la 10 el gorya ron se quiere matar qué hacía con la 10 contra los los yanquis eso es un atrevido no jugó georgian y si no yo voy a jugar de 10 la tarado la recagaste si esperábamos un poquito más sí un poquito más la concha de tu hermana esperaba mucho más está 27 minutos y seguimos empatados o sea contra panamá mirá a la gente they're doing the wave por qué porque están aburridos no uruguay no está jugando a nada siempre lo mismo hoy sufrimos contra todos no importa no importa jugamos contra martinic y sufrimos jugamos para el orto es así este dice que panamá está bien parado si bien parado atrás o sea está defendiendo no más si todo el equipo está atrás bien parado dale quieren terminar el partido 0 a 0 estos muertos deja anda a caer vos lesionaron a olivera este panameño hijo de puta man mirá boludo no se puede parar gracias vos panameño mala leche y la concha de tu hermana ahora entra viña ahora entra viña y chau chau mundial mirá está llorando está llorando panameño y la concha de tu hermana boludo por fin por fin gol cabani vamos 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 1 a 0 ok bueno te falta cuánto falta 6 minutos 4 goles más quiero eh 4 mal pase de la cruz quien salió georgianne si bolas o bolas o bolas o bolas o penal 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 que hace torreira arriba metió un taquito ahí bien ahí cabani bien ahí caminar toma que bien torreira gol cabani 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 ahora falta 7 goles así que dale eh no no voy a estar feliz hasta que que estemos 10 a 0 arriba gol de la cruz vamos 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 rico 3 a 0 va para ahí eh va para ahí gran pero gran contraataque de uruguay así te quiero y si tenemos los jugadores para para tener un buen contraataque no o sea jugadores rápidos veloz así que está bien boludo me encantó ese contraataque y bueno va para ahí nico de la cruz 3 a 0 uruguay marina este gol ajo yo no sé ya la cruz 4 a 10 por fin vas y hace un gol contra pánamá marial 0 0 roso robert al blanco por la burnout ante all y al pase que le dió Es un hijo de puta Varela Por favor Es rubio Ahora Bueno Va para ahí Entra Y dio un pase Pero que pase Boludo Es un atrevido Por favor Te digo La defensa O Damián Suárez O Varela Tiene que empezar En el mundial Uno de los dos ¿Está? Dejate de joder Con Arranjo Jugando de lateral Aunque juega bien Él es saguero Pero mirá el pase Que le dio a Rossi No, Varela Varela es de otro mundo Dejate de joder Es un atrevido El tiro lindo Le paga Panamá Con Canovio No tuvo minutos La guarda Rookamerican Fue el único Que va a gol El único Que no Falta Canovio Hizo como 12 cambios ¿No? Y se olvidó De Canovio Estás ahí Tarado Y se dan Canovio Eso es lo que Eso es lo que Te pasa Por Perotudo Oja El Canovio Es como El El Pendejo Ahí Cuando Cuando Ibas a la escuela ¿No? Y dijías Po Vinite pa' acá Yo te quiero En mi equipo Vení Vení Y el último El último Siempre es arquero Pero En esta situación El último Es Canovio Nadie lo quiere ¿Entendés? Es así ¿Qué quiere que te diga? Pobrecito O sea Se le acabó Los cambios A Alonso O sea No puede entrar Canovio Que hijo de puta Bueno gente Va a terminar El partido Y está Me gustó Obviamente Un partido Amistoso Pero Está Jugamos Jugamos a algo Yo sé Que es Contra Un rival Lojísimo No un rival De CONCACAF Pero Yo creo Yo creo De verdad Si fuera Un equipo De Tabárez No le hace Cinco goles A Panamá Le hace un gol Juega Juega Un poquito ¿No? Pero Está Ya sabemos Con Alonso Cambió totalmente El equipo Cambió la cara Del equipo Y Está Nos queda Dos partidos Amistosos En septiembre Tenemos que ver Contra quién Y Está Después En noviembre Arranca El Mundial Para mí El equipo Titular Para el Mundial Si es que juega 4-3-3 Es Damián O Varela Arraujo Jiménez Y Olivera Si está bien Si no Poné a Viña O poné a Piquerés No sé Si es Si es que Lo llama No sé En el medio Valverde Pentancur Y Quizá Podés poner a Vecino O si querés poner a De la Cruz O Torreira Para mí Tiene que ser Pentancur Valverde Y Torreira Para mí Y después Tenés a Darwin O Cavani No sé qué va a pasar Con Suárez No creo Suárez no está Para jugar De salir del banco Si está Pero para arrancar No sé Para mí Sería Darwin Penistri Y Y ¿Quién más? De Arrascaeta Es por ahí Es por ahí Quiero esos jugadores Pero está Terminamos el partido 5 a 0 Gente No vemos Dejá ese like Suscribite Dejá tus Opiniones Y Quiero saber tu equipo Para el mundial Está Decime Y bueno Nos vemos gente Cuídense Chao Chau Chau